Anualmente siempre celebramos nosotros a nuestro patrono, siempre implorando la bendición de Dios a través de la intercesión de San Isidro, especialmente para nuestros campos, que este año el Señor nos conceda abundantes y copiosas bendiciones también con la lluvia. Que venga el invierno, que lo estamos necesitando, solo Él puede mandarnos la lluvia. Después de Dios, María Santísima y las tres divinas personas que nos acompañan a donde vayamos. Entonces espero que venga buen invierno, es la fe que tenemos. Salud, cosecha y le pido por las madres de la Asunción, que ellas ayudaron bastante. Participo con ellas, la hermandad, año con año y de la hermandad siempre vengo año con año aquí a esta celebración linda que tenemos.